La consagrada actriz visitó entre nos, y recordó cómo fue el proceso que atravesó antes de aceptar la propuesta. Con más de dos décadas de carrera sobre sus hombros, Cristina Alveró se decidió a aceptar la propuesta que le hizo la revista Playboy en 1992, y la jugada no le salió mal ya que se convirtió en la tapa más vendida de toda la historia de la pub. La actriz, de 77 años, visitó entre nos y contó que la decisión para ella, era un riesgo porque yo era una actriz que trabajaba para las mujeres en ese momento haciendo un programa como El Gordo y El Flaco, y cuando la revista me lo propuso, yo lo tuve que pensar por esto del desafío. ¿Qué iban a pensar las mujeres a las que yo les dedicaba todo mi trabajo? Y además yo estaba haciendo el programa con Juan Carlos Mesa y Ginny Lunade y que era absolutamente familiar. Así que dije em y las voy a jugar. A mí me gustaron siempre los desafíos. En su momento hacía novelas cuando eran un género menor. Paréntesis que abre paréntesis que cierra. Si no me interesa hacer algo, no lo hago. Nunca hice nada que yo considerara que debía hacerlo solo por dinero. Siempre entendía que todo es honesto si vos lo haces con honestidad, expresó Cristina. Tardé meses, y me llamó el director para preguntarme si lo iba a hacer o no, y fue en una época en la que yo había hecho un trabajo para tener una mejor calidad de vida y ser una mejor persona. Y elegimos hacer una producción con los cuatro elementos. Y yo me ocupe con acento agudo todos esos meses de borrar todos los prejuicios en mí. Porque yo entendía que al hacerlo borraba los prejuicios en los otros. Paréntesis que abre paréntesis que cierra. Y una mujer uruguaya me dijo yo no vi una mujer desnuda. Yo vi una mujer en libertad. Cerró. Cuando Tommy Dente quiso saber si es de conectar con las reacciones del público o bien si prefiere, la cuarta pared, Cristina le recordó una divertida. La cuarta pared es de conectar con las reacciones del público o bien si prefiere,